Bienvenidos a nuestro canal con las cartas españolas. Mi nombre es Alejandro Mayor y estoy aquí para leer tus cartas del mes de noviembre. Un mes muy especial porque es un mes donde recordamos a todos esos seres que están descansando en paz. Que cada uno de sus familiares, amistades y allegados que se han muerto, que sus almas descansen en paz. Tengo que aprovechar para dar mis más sinceras condolencias, mi pésame para los familiares y allegados de Walter Mercado, un gran profesional que siempre obtuvo mis respetos. Que su alma descansa en paz. Y ahora, nos vamos con nuestra lectura. ¡Leo! Leo, te veo muy pensativo, con deseos de crecer, con deseos de tener desenvolvimiento, planes nuevos. Te veo como esa energía de progreso, no solamente en la economía, también puede ser en un aspecto personal. Veo que has tenido problemas a nivel de comunicación con una persona, ya que esa persona se ha comunicado contigo, pero no en forma clara. Ya sea porque no están compaginando con las mismas ideas, también puede ser que esa persona está mirando un objetivo diferente al tuyo. Una persona oscura de color en la piel intentará comunicarte que tiene problemas en su vida personal, ya sea en sus sentimientos con una persona, o ya sea en una forma más allá de los sentimientos, como puede ser un problema legal, una corte, o alguna situación que tenga que arreglar. La persona es oscura o un color bronceado. Se puede ver a una persona pensando en llamarte. Esta persona te va a llamar, pero aparentemente quiere llamar para averiguar algo. Es posible que esta persona sea pareja de alguien que tú conoces o eres allegado, y esta persona quiere información o quiere apoyo. hay una gran probabilidad que te den buenas noticias acerca de un dinero, o de que puedes adquirir un dinero. Hay probabilidad también de que vas a estar enojado con una persona, muy cercano a tu color de piel, por unas diferencias, alguna situación que te va a decir que no te va a gustar o no te gustó. También veo aquí, te veo pensativo, queriendo arreglar algo. Esto puede ser, pues algo que tiene arreglo, como tanto. Puede ser algo material, puede ser algo para ti, en tu persona. Por ejemplo, en la imagen, en la dentadura, en el cabello, pero también hay otros aspectos. Por ejemplo, se dañan los carros, hay que arreglarlos, se daña algún sistema de algo, y hay que arreglarlos. Entonces aquí está hablando de arreglos que se aproximan, que van a venir. Hay algo que tú quieres lograr, pero tienes que tener paciencia. Aparentemente hay una persona bastante clara de color en la piel, que se quiere comunicar contigo, pero tiene temor a que haya un rechazo, o a que haya un enojo de tu parte. Por alguna razón, esa persona se siente así. Esto puede ser en un ámbito exterior a lo personal, pero también puede ser algo personal. Considerarás firmar un nuevo contrato, ya sea un contrato de acuerdos o de compras. Aunque algunos de ustedes no tienen planes para hacer viajes, mira cómo ha salido esta línea que está aquí. 6 de copa, 7 de copa, y todavía vemos aquí el 8 de oro abajo. Quiere decir que los viajes se van a complementar en estos días o en días futuros, si no es que lo hiciste recientemente. Puerta abierta para ti. Mira cómo sale otra vez. Son copas que se parecen. Está hablando de viajes. Cuando no son viajes, es porque tú vas a estar fuera de tu hogar por forma de recreaciones. Una persona aparentemente de tu sexo opuesto intentará acercarse a ti queriendo arreglar una relación contigo o con un familiar tuyo. Familiar o amistad tuyo. Una persona oscura de color en la piel se siente muy mal, ya sea por salud o por depresión, y veo que buscará la forma de compartir contigo sin decirte totalmente lo que le está pasando. Aparentemente vas a lograr hacer una sorpresa para una persona. Algo que esa persona quiere estará en tus manos y tú lo vas a poder desarrollar de alguna manera, ya sea por un apoyo o ya sea porque tú puedas traer lo que esa persona necesita o quiere. Te veo un poco confundido. En el plano del amor sales un poco confundido, pero tú tienes mucha suerte. Entonces, lo que yo recomiendo es que uses tu suerte, que confíes en ti, en lo que tú puedes dar. Y vamos a recoger las cartas para que salga más información. Les quiero invitar a que hagan una consulta conmigo personalizada en mi página web alejandrobooking.com Los invito a que se consulten conmigo. Hay ciertos aspectos que te preocupan, que necesitas organizarte. De pronto, muchos de ustedes van a necesitar organizar un documento o van a tener que organizar algo que tiene representación, como un bill o algo que tenga representación. Ten cuidado con una persona que te quiera hacer la vida más difícil. Esto puede ser en el ámbito laboral o en el ámbito de lo que hay a tu alrededor. Familia, amistades, te quiere hacer la vida difícil ya sea por envidia, ya sea críticas o algo que no está de acuerdo con tu forma de ser. Pero sale un 6 de oro, entonces yo veo que tú eres muy seguro de ti mismo. Y yo veo que tú puedes eliminar a las personas que te lastiman fácilmente. Y aparentemente, eso es lo que se puede visualizar con estas tres cartas. Como si tú empiezas a eliminar esa persona me está envidiando, no la voy a quitar del camino. Tú siempre has sido un signo que no permites que nadie haga un acto de abuso. Entonces, yo veo que tú lo puedes detener a tiempo. Algunos de ustedes, pues no todos, pero sí me está saliendo una carta donde hubieron unos días, lo vemos aquí con el 8 de espada y el 1 de espada, que hubieron unos días que estuvieron tristes. estuvieron tristes, incluso posiblemente estuvieron llorando. Pero, hay otros de ustedes que saben controlar estos sentimientos y no lo permiten porque me sale un 8 de copa y un 1 de oro abajo. Entonces se ve que hay mucho autocontrol. Pero yo se veo situaciones que pueden estar surgiendo alrededor que representan injusticias. también veo a esa persona que aparece de frente a ti buscándote, queriendo compartir contigo y aparentemente esa persona y tú tienen mucho tiempo comunicándose, pero por alguna razón no se están mirando. Por ejemplo, puede ser un familiar, una amistad o alguien especial que se logra comunicar constantemente. habrá ofertas de una persona queriendo realizar contigo una composición ya sea de trabajo, ya sea de negocio y aparentemente con un éxito bastante grande. O sea, que puede convenir siempre y cuando tú hagas tus cosas organizadas organizadas. A nivel de lo que es la salud salió algo al principio y vuelve y sale aquí el número 8 de paro. Muchas de las personas con tu signo de Leo han tenido experiencia en la salud que han tenido que esperar bastante tiempo para recuperarse. Hay otras personas personas que todavía están quizás jóvenes que quizás tienen mucha vida en la salud pero tomen en cuenta que si algo no se sienten bien traten de darle observación y busquen un profesional porque si sale ciertas alertas no necesariamente una enfermedad hay veces que simplemente puede ser un descuido que a la larga puede afectar la salud tratan de cuidarse traten de siempre tomar agua siempre hay veces que hay personas que se deprimen y no quieren cuidarse mucho incluso yo sé que no es pues todos ustedes pero hay personas que que tratan de tomar licor como para sentirse mejor y solamente toman eso no comen bien no toman agua entonces todo eso es muy muy importante Leo hay por lo contrario hay otras personas que no están verdad este exponiendo la salud y tienen una mejor estabilidad a nivel sentimental a nivel de su autoestima pero esa persona también tienen que cuidar su salud porque si está saliendo ciertas alertas también veo esa persona queriendo pedirte perdón una persona blanca o clara de color en la piel te quiere pedir perdón esta persona es allegada o de mucha confianza te quiere pedir perdón por alguna situación que pasó y que ha pasado el tiempo y lo ha dejado así pero no te ha pedido perdón y sabe que te tiene que pedir perdón espero que te haya gustado esta lectura y si te ha gustado déjame tu presencia dándole un like a este video déjame tu presencia y comparte este video para que todas las personas de tu signo zodiacal lo puedan ver mando muchas bendiciones que todos tus caminos sean abiertos de todo corazón alejandro mayor que te ha